La Convención Constitucional habilitó un sistema para que las personas puedan presentar iniciativas para la redacción de la nueva Carta Magna. Hasta el momento existen 236 ideas ingresadas. Cada una de ellas debe ser direccionada a una de las 7 comisiones del órgano constituyente. Por el momento se distribuyen así. Los ciudadanos que quieran presentar una iniciativa deberán crear una cuenta en el Registro Público de Participación y completar un formulario en el sitio web chileconvención.cl Un equipo de la Convención seleccionará las propuestas admisibles y las publicará en el sitio oficial para que las personas puedan apoyarlas con su adhesión. Un detalle relevante es que estas normas deben reunir un total de 15.000 firmas para que sean discutidas por la respectiva comisión y votadas para admitir su discusión y votación en el Pleno. En esta última instancia se definirá si ingresa o no al texto definitivo de la nueva Constitución. Cabe destacar que cada persona podrá presentar un máximo de 7 iniciativas y a la vez podrá entregar su respaldo a otras 7 propuestas. Este último proceso se podrá realizar ingresando al portal con clave única o cédula de identidad. El plazo límite para ingresar propuestas ciudadanas es el próximo 6 de enero.